Y le apostamos a que sea en base a la información y en esa gran sinergia sociedad y gobierno como lo vamos a poder conseguir. Agradezco mucho a todas aquellas personas que forman parte de un consejo que durante muchísimos años fue el reclamo de la sociedad civil, que es el Consejo Ciudadano para la Vigilancia y Transparencia de los Recursos Públicos. Nosotros creemos completamente en el trabajo que están desarrollando y estamos nosotros apostando y con la fe total en que ese trabajo se va a desarrollar de una manera objetiva, totalmente apolítica, totalmente partidista y con el único ánimo y compromiso de seguir contribuyendo hacia un desarrollo adecuado de nuestro municipio.